Con esto empezamos desde el principio de año, hablándolo, y bueno, ahora se nos dio la oportunidad de que vengan. Estuvimos estudiando antes, no mucho, porque los chicos de la muestra no querían que estuvimos tanto para estudiar, que ellos nos enseñen, pero ya sabemos algo de Ana Frank y su historia. ¿Qué podés decir? ¿Qué es lo que más te llama la atención o qué rescatás de esta joven que le ha tocado vivir una historia trágica, podemos decir? Yo creo que lo que más se puede destacar en todo lo que vamos viendo, en todo lo que vamos aprendiendo, cómo después de tantos años va trascendiendo una historia en una situación tan desastrosa, se puede todavía rescatar algo bueno, algo que sirve para la enseñanza hoy en día y que se da y se debería dar más a fondo en todas las escuelas, no solo el tema específico de los nazis y su historia, sino también mostrando el otro lado de la violencia. Con respecto a eso, desde el aula ustedes seguramente que han charlado de todos estos temas que surgen a través de este legado que deja Ana, ¿y qué podés decirme de lo que ustedes ven en el aula, en la escuela? ¿Qué es lo que necesitan ustedes como jóvenes ser escuchados, tener espacios para contar sus historias de vida, su experiencia? Claro, nosotros nos dan la oportunidad de poder contar nuestros problemas cuando ella no pudo ser escuchada, nos dan la oportunidad de ser escuchados y poder contar un poco también nuestras cosas. Bien, ¿hoy cuál fue la dinámica chicos? ¿Estuvieron aquí en una clase abierta? Sí, hoy arrancamos a las 9 de la mañana, empezamos con unos, charlamos, hicimos una rueda, nos presentamos, desayunamos, almorzamos, miramos unos videos, un corto, sobre la vida de Ana Frank y trabajamos, hicimos un par de trabajos también. Bien, es una vida que ha sido muy retratada en lo que es el cine, el arte, ¿también han compartido alguna película o les han recomendado alguna de las películas donde ella es parte también de la historia? Sí, no solo películas de ella, más también el libro, también se puede mirar hechos históricos como la película del niño en pijama de rayas, ver también otros puntos de vista y relacionarlo con los derechos humanos, cómo estamos en la actualidad y si lo que pasó hace tantos años puede volver a pasar y si tenemos las mismas oportunidades de cambiar, de repensar y de dejarnos influenciar por un poder mayor. También podemos decir que esto nos acerca a la lectura, porque muchas veces vemos que la tecnología nos absorbe desde otro lugar y bueno, es volver al libro también. Sí, también para poder despejar un poco de la tecnología, leer un poco el libro, conocer su vida y es muy interesante porque fue algo que pasó en muchos reales y conmociones.